Una amenaza de bomba hubo esta mañana en la sede central de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, SUNAD, en el centro de Lima. Alertados de la situación, los trabajadores salieron fuera del edificio, a donde llegaron seis unidades de la Policía Nacional del Perú, PNP. Finalmente, la Policía Nacional del Perú confirmó que se trataba de una falsa alarma. Como se recuerda, el jueves se vivió una situación similar en las instalaciones del Ministerio de Cultura. El expresidente Alejandro Toledo negoció la compra de la oficina del edificio Omega en Surco por casi un millón de dólares, pero el contrato de compra y venta salió a nombre de su suegra Eva Fernenburg, afirmó Javier Silva Chueca, gerente de Actualizab Consultores y testigo clave de esa negociación. Silvia Chueca declaró así ante la Comisión de Fiscalización, que este viernes escuchó su versión, que contradice totalmente lo que dijo el exmandatario al mismo grupo parlamentario en mayo pasado. La citación efectuada por la Comisión de Fiscalización del Congreso al fiscal de la Nación, José Peláez, para tratar el caso Ecoteba, se hizo dentro de las facultades constitucionales de ese poder del Estado, aseveró este viernes el presidente del Parlamento, Freddy Otarola. El Congreso lo invitó en uso de una facultad constitucional y estoy seguro que el fiscal va a actuar de acuerdo al mandato imperativo que la democracia le obliga, manifestó a la prensa.